Telegramas en el final de esta tertulia, asuntos varios para cerrar. Yo para reprobar la decisión de la Cancillería de apoyar a un delegado ecuatoriano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, Ecuador ha sido el país que en los últimos dos años, a impulsos del presidente Correa, ha tratado de destruir el sistema interamericano de derechos humanos. A tal punto que Uruguay, que es amigo de Ecuador y que hay una relación familiar entre ambos gobiernos, etc., etc., se tuvo que poner en contra de la política ecuatoriana de destruir el sistema de derechos humanos. Ahora resulta que le votamos a un delegado ecuatoriano para los derechos humanos, a un delegado ecuatoriano, que ha sido el brazo derecho de Correa en todas las situaciones de Ecuador. Es decir, hay una gran contradicción entre la política que lleva Uruguay respecto al sistema de derechos humanos y el voto a alguien que es enemigo de este sistema. Esteban, yo aprovechando que volvió el presidente Mujica, voy a decir dos cosas opuestas. Primero, que yo creo que fue una gira con un resultado de imagen y de cosas concretas por cómo se armó incluso en China, etc., extraordinariamente positivo. Y segundo, que el itinerario se lo hizo el enemigo. Por lo tanto, está claro que habría que estudiar en las próximas oportunidades, porque ni una persona de 30 años puede hacer Montevideo-China, China-Madrid, Madrid-Sevilla. Madrid-Bilbao, Madrid-Cádiz, Madrid-La Coruña. Todo España. España-Italia. Italia-España. España-Italia-España. No, digo, discúlpeme, es para realmente... Siendo que además tiene que discursear, dar conferencias en cada lugar que llega. Y sobre todo, lo que no se entendía es por qué no había un día o dos de descanso al llegar a España, ¿no? Claro, pero además... Al llegar después del viaje de China. Que Mujica es un personaje absolutamente, digamos, internacional. El nivel de entrevistas, yo he visto, vi la de la televisión española, vi la del país, etc., es tal que además de todo lo que es un programa, tiene una tensión extraordinaria. Y entonces, yo digo, hay que cuidar también un poco al presidente. Se me dicen que Lucía Topolansky señaló que, bueno, que la suspensión, la cancelación de la parte italiana con la visita al presidente de Italia no tenía mayores problemas, puesto que el presidente de Italia es una figura decorativa, ¿no? Yo no creo que... Si esto es cierto, me parece de una gravedad, digo, porque está bien que suspenda al presidente, es muy razonable que por razones de salud suspenda la visita a Italia, pero que salga la primera dama... Pero está seguro que lo dijo... Bueno, me lo han dicho por aquí en la radio, ¿no? Es representativo, ¿no? Porque, ¿quién armó esa gira? ¿Quién tuvo la idea de armar ese desastre? Y ustedes pretenden que regulen la venta de marihuana. Ah, oíste. Pero vamos a otra cosa. Yo escuchaba hoy el informe este de la caída del avión de Airclass, y este informe interino, como lo llaman. Bueno, yo entiendo que el argumento o el fundamento que existe en Derecho Comparado para ponerle un plazo necesario a un primer informe, haya o no conclusiones, es porque como buscan prevenir futuros accidentes, hay interés o urgencia en que se empiecen a conocer las causas rápidamente. Pero eso de un informe interino le quita todo seriedad a lo que pasa, porque en definitiva en el informe se dicen cuatro o cinco cosas muy interesantes. Emiliano se las preguntó una por una al comandante Martínez, ¿no? No todas, unas cuantas. Unas cuantas a Martínez. Y Martínez dice, bueno, habrá que ver, habrá que ver, eso tendrá que probarse. Porque es preliminar. Bueno, pero ¿qué sentido tiene sacar un documento tan preliminar que los que lo leen sanamente y de buena fe sacan primeras conclusiones, si no tiene entonces ningún valor, si es todo tan relativo que todavía tiene que pasar por varios filtros más para determinar si se lo que dice es correcto o incorrecto. Yo creo que incluso habilita, por lo menos, prejuzgamientos sociales de gente que empieza a pensar en un sentido. Por ejemplo, hablan de esas partes meteorológicas como desconocidas por los pilotos. Ahí los que tienen cierta responsabilidad. Ahí fue el único punto donde Martínez explayó un poco más y contestó alguna cosa. Pero ¿qué sentido tiene todo esto tan provisorio, tan relativo, tan poco definitivo en esencia? Entonces, yo la verdad que no sé si sirven estos informes de esta forma. Ser tú, el último telegrama. Yo quiero aprovechar para replantear una cosa, que es que pensemos el tema este de la droga con una mentalidad abierta, el de la despenalización de la marihuana o la legalización de la marihuana. Pensarlo con una cabeza abierta, porque conozco mucha gente de izquierda y no de izquierda que tiene como un recelo natural ante la posibilidad de despenalización. Y realmente el problema es grave y el consumo es solamente un aspecto y no es el más complejo que el tema presenta. Me parece que es algo que hay que mirarlo con cabeza abierta. ¿Cómo evitamos que las mafias de narcotráfico sigan creciendo en poder? Esa es una más instar a... Porque estamos a punto de que se apruebe, digo, es probable que se apruebe esta ley sin tener todavía las mayorías en la opinión pública. Me parece que falta trabajar en ese tema. Una acotación de un segundo. Tuve en Holanda también en mi viaje, donde caí un día de azueto escolar porque era la coronación del rey y demás. Estaban todos los chicos en los parques, todo, todo, todo. Era una cosa impresionante. El 75% con un porro en la boca. Entonces hablo con un holandés. Y le digo, pero ¿y esto es válido, es bueno, es malo, tal? Yo no sé. Pero acá en Ámsterdam la delincuencia, cero. No hay delincuencia. Eso habla bien. Buen, buen, buen mensaje. Buen dato. Antonio Mercader, Esteban Valenti, Bonilla Sartu, Carlos Ramela. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.